Música Nuestros bomberos voluntarios se están cumpliendo 71 años y el desafío siempre, lo dicen ellos y vamos a conversar al respecto, son capacitaciones, incorporación de equipamientos, instar a los aspirantes a sumarse al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Allí estamos con nuestro móvil. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. El sueño aquel que empezara a gestarse en marzo de 1943, en su momento, con prácticamente toda la tienda de los vascos en ese momento, bajo el fuego, recién una década después, después de mucho trabajo, pudo llegar a tener visos de realidad. Y un 7 de marzo de 1953 tuvo su primera comisión directiva, su primera conformación, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto. Y fue el cuarto en la provincia, porque ya San Francisco había sido el primero, Córdoba siguió después, entre otros destacamentos que en 1953 tuvo visos de realidad y ahora con el sueño de proyectarse también en Banda Norte, con otro destacamento más. Con Marcelo Stafolari, con Gustavo Carpintero, con uno, la cronología por allí de estos 71 años y la actualidad de la institución y con otro, el amigo Gustavo Carpintero, con el tema de las anécdotas, lo que hay que vivir cotidianamente como bombero. Bueno, Marcelo, primero, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por este servicio a la comunidad. Buen día. Hola, Marcelo. Buen día. Buen día. La verdad que es como vos dijiste, fue así toda la cronología más o menos de la historia de estos 71 años de la institución. Así que, bueno, festejando el cumple de nuestra casa, de nuestra querida institución. Así que, bueno, un hermoso día para nosotros. Bueno, hace un tiepito, un par de meses atrás, ni bien asumía Martín Sarzora, fue el primer gobernador en venir aquí, ¿cómo está esa posibilidad de seguir creciendo, que tenga visos de realidad lo de Banda Norte? Sabemos que se está trabajando después que vino el señor gobernador a nuestra institución. Así que, bueno, eso está a cargo de todo lo que es la comisión directiva. Sabemos que, bueno, se mantienen los contactos y se está trabajando para la habilitación de los fondos, para poder continuar y terminar el destacamento que estamos haciendo en Banda Norte, ahí en el predio del mercado de abasto. Bueno, ¿cómo han sido estos primeros meses? Ha habido meses que fue más lluvioso, por allí, que lo del tema del fuego, algunos con accidentes. ¿Qué primer balance pueden hacer estos primeros dos meses? Mira, la verdad que te puedo hacer un balance desde el año pasado que asumimos como jefatura nueva, la verdad que fue un medio año muy complicado, en el cual tuvimos muchas intervenciones, muchas salidas complicadas, muchos incendios de estructura, incendios de departamentos, accidentes, y como vos dijiste, lo que fue la lluvia fue que no tuvimos tantas salidas de pastizales como hemos tenido otros años. Se mantiene más o menos el clima, así que, bueno, si para un poco el tema de la lluvia, yo supongo que va a ser un invierno bastante complicado en lo que va a ser incendio forestal, dado, bueno, todos los lluvios y toda la maleza que hay en los baldíos. Pero, bueno, se ha arrancado el año, también, como veníamos el año pasado, con mucho trabajo, con cosas que, bueno, que nunca nos habían tocado, como rescates en el río, colaboraciones que hemos prestado en rescate de personas que se han ahogado en los diques acá de la provincia de Córdoba. Así que, un comienzo de año movido, 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 ha tenido la institución. Bueno, Gustavo, ya en el plano anecdotario, ¿cuánto hace que estás aquí en Bomberos trabajando? ¿Qué salidas recordás de todo este tiempo en que te ha tocado participar? Bueno, buen día. Gracias por la visita al cuartel en nuestro cumpleaños. Y, en realidad, yo soy relativamente nuevo, son 11 años de trayectoria en el cuartel. Mi historia es un poco más particular. Yo no soy de Río Cuarto, soy de la zona. Siempre fue la idea de ser bombero, participar en el Cuerpo de Bomberos. Recuerdo, en un nivel de secundario, que nos hicieron la visita, yo soy de Vicuña Maquena, la visita a los bomberos, y de ahí quedó que siempre quería, quería. Pasando los años, me vine a estudiar Río Cuarto. Y también, por el tema de estudio, de demora, formé familia y arranqué con el cuartel. Y acá estamos. Se dan 11 años de servicio. Bueno, ¿y qué recordás a lo largo de estos 11 años que ya te haya tocado participar, que te haya marcado en tu función? Y hemos tenido diversas experiencias. Como hemos tenido buenas experiencias, que por ahí va un accidente y lo resolvé de lo mejor posible, que no ha habido daños fatales. O salvar a una víctima. Y eso te llena mucho de orgullo y de alivio a lo personal, ¿no es cierto? Como muchas veces estamos compartiendo una cena o un almuerzo, y suena la alarma y se llega a lo peor. Pero bueno, son años y tratar de capacitarnos todos los años y mejorando para brindar un mejor servicio. Bien. Marce, y en el caso tuyo, sacando la cuestión de la jefatura y todos los datos que venimos hablando, en tu experiencia también, ¿qué te ha tocado oír? Y muchas cosas. La verdad que, como dice Gustavo, yo me acuerdo que mi papá me traía de chico acá a la institución a ver los camiones y siempre decía que quería ser bombero. hasta que, bueno, un día como que pudimos cumplir el sueño de ser bombero. Es una tarea muy linda, pero como dijo Gustavo, tenemos cosas lindas y cosas feas. Yo diría que la mayoría son cosas tristes, son cosas en las cuales tenés que hacer rescate o tenés que dirigirte a viviendas que están prendidas a fuego. Y bueno, eso creo que nos golpea a todos, ¿no? Porque ver tanto desastre, tanta rotura, es como que nos pega siempre a todos, ¿no? Por eso te digo, las anécdotas son esas, ¿no? De los incendios, bueno, tratar de recuperar lo más que se pueda dentro del siniestro que hemos tenido. Y en el caso de los accidentes, que, bueno, que poder recuperar a las víctimas en vida, ¿no? Y poder trasladarlas rápido al hospital. Yo creo que esas son las cosas que más nos quedan, ¿no? De los siniestros. Y como te decía antes, en el caso de los rescates, que tengan un fidel alféalí. Eso creo que es lo que más ansiamos nosotros. Gustavo, me imagino también más allá de la capacitación, de la resolución para tratar de mitigar los efectos del fuego. Hay mucha psicología también, porque hay que hablar con personas que están transitando un dolor, que muchas de las veces pasa por algo o una pérdida cuando les toca intervenir. ¿Cómo hacen ante esas circunstancias? Sí, efectivamente. Si bien nosotros cuando ingresamos al cuartel, una de las materias, lo que estudiamos es psicología, tenemos psicología en emergencia, si bien nosotros vamos directamente al evento, pero por ejemplo en un accidente tenés que hablar o tratar de calmar la situación, los familiares, gente que se llega al lugar, y bueno, y ponerse también el lugar de ellos. Y también, como decirlo, no sangre fría, pero tenés que trabajarlo de tal forma que no altere la escena, que se pueda trabajar tranquilo y rescatar a las víctimas lo más rápido posible y que tengan una buena llegada o rápida llegada a un centro asistencial. Entonces por ahí sí te toca ser de medio de psicólogo en las emergencias. ¿Y el caso tuyo, Marce? Sí, como decía, la psicología en la emergencia, yo creo que también los años de los cuales estamos acá adentro y tenemos salidas diarias, cotidianas, como que te va enseñando a eso, a charlar con las personas, a tratar de calmarlas. Es difícil, no es fácil, porque son momentos muy, muy complicados de la emergencia, pero bueno, nosotros también dentro de la institución tenemos un plantel de psicólogas que trabajan con nosotros y bueno, es como que nosotros cuando volvemos de los siniestros charlamos, nos juntamos a hablar de lo que fue el siniestro en sí y bueno, las chicas siempre nos dan un apoyo muy importante en eso para poder, como quien dice, desahogarnos del momento, ¿no? Porque nosotros también somos personas y tenemos sentimientos y bueno, y nos afectan también los siniestros. Así que, bueno, es como que en conjunto nos vamos ayudando unos a los otros acá adentro. Muchísimas gracias a ambos y feliz cumpleaños nuevamente. Muchísimas gracias y gracias a usted por haber venido. Muchísimas gracias y bueno, gracias por haber venido a compartir este momento con nosotros. Gracias. Pauri, los 71 años de bomberos son las instituciones más queridas de la ciudad, lo que decíamos aquel 7 de marzo de 1953, lo que pudieron finalmente concretar desde aquel sueño en la mitad de los años 40 cuando empezaron a forjar esa idea que Río Cuarto tenga su propio destacamento de bomberos, que se dio el 7 de marzo de 1953 y que hoy ya están celebrando 71 años de vida. Un abrazo, un abrazo tanto para Marcelo, bueno, para todos los bomberos, en representación de ellos hablaron dos personas, pero son un montón. Más o menos, ¿cuánto en el destacamento, Marce, aproximadamente, dijeron? ¿Cuántos son? Bien, ¿cuántas personas son de escapamento? Nos pregunta Pauli. ¿Aproximadamente? ¿El cuerpo activó? Sí. Aproximadamente 70. 70. Aproximadamente 70 trabajadores, bueno, acá tuvimos dos en particular. Muy bien. Bueno, un abrazo, muchas gracias chicos, hasta luego. Abrazo grande, Pau. Abrazo grande, Pau.